...en un tipo de encuentros, y poder aprender y empezar un poquito más, acercarse a las personas que están preparadas, en la vida de estudio, de consultación, de investigación. Y creo que para el cantor es algo también muy bueno. Como decía Osirio, porque la vida ya no deja cantar, pero andar cantando nomás. Y creo que es muy actual. Ya no se puede cantar, pero andar cantando. Entonces, en el comienzo, se saludaba con este tema, un poquito como vosotros va a ser de la identidad entre ustedes, hay una de esas maneras que lo titulé, Porque Soy Guadalupán. Me recuerdo ahora, en esta segunda canción, una letra de César Cevane, con música y arreglos, de uno de los grandes de nuestros festeores, como es nuestra cruzosa. Forgador también, junto a otros grandes, nuestra identidad fue el proyecto ambiental. Gran poder también. Hizo algunos arreglos, incluyó algunas palabras en guaraní, En tierras del Paraguay, florecía la esperanza, Margarita, con una letra de César Cevane. Es más, es de la letra de César Cevane. Sin gringo, queda explotada. Por eso en el ponelero y en la herorita paisandú Pelearon los montoneros y yo en el montonero Bartolo Mitra y Don Pedro asusan al caucho flores Primero caen paisandú muertos bravos de Gómez Por la sangre oriental, mal presagio pa' la patria Es sangre de federales y no basura unitaria Se viene Venancio Flores, en el arañarluir Lo mandan Mitre Yaguar y el emperador Caín Tigres de Curupaití, soldados del Boquerón Defenderemos la patria, la Santa Federación La triple alianza de Miletres con Flores y el de Braganza El traviso en nuestra tierra, quiso perder la esperanza De verla médica y unida como Dios manda Por cada punta de lanza, por cada punta de lanza Porque el coraje no falta Se viene Venancio Flores, en el arañarluir Lo mandan Mitre Yaguar y el emperador Caín Tigres de Curupaití, soldados del Boquerón Defenderemos la patria, la Santa Federación Artigas la quiso hacer, y Rosa la defendió Transito Solano, lo que es, fue por ella que murió Viva la Federación, la Santa Federación De la Francia, la Santa Federación